Bueno, la de los mosquitos, vamos a... Un freno, apagamos, esto es lo que he puesto para acá. Cosas, bajar. ¡Teléfono! 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 No te robé nada, si me cerraste en la cara. Bien, lo que necesito nada más ahora es... ...cañé. Acá la vamos a dejar abierta. Esto lo vamos a sacar. Lo vamos a dejar con la botilla. Por ahí, no sé dónde está la moto, pero bueno. Ahí, estos los llevamos. Porque acá no van. Ya va por ahí. Un desorden completo. Están bien. Vamos a jugar con la pelota. Se desestresará? Desestresará? ¿Está bien? Tiene sede, tiene hambre, vamos a hacer que coma primero, unas buenas salchichas finlandesas a beber, tenemos el agua, nos metemos adentro de la pileta, vamos a hacer que me... Mejor no digo lo que... Cerramos, y vamos a arrancar con el Satsuma hasta que nuestra fatiga esté a todo lo que da. Ahora, esto no lo puedo mover, ¿no? Bien. ¿Qué es esto? ¿Esta es la batería? Esta batería la tiramos ahí, no la quiero. Acá abajo de todo. Bien. Tenemos el filtro que vamos a comprar uno nuevo me parece. Distribuidor... Estos son los que necesito, los pistones. Yo creo que puedo comprar pistones nuevos, pero no me acuerdo. Bien. Como no sé dónde está la carta, vamos a agarrar esto y vamos a comprar ahora esto. ¿Qué más? ¿Algo más? Estos son solamente de... De adorno, no hacen nada. Por eso están tan baratos. Bien. Solamente eso es lo que necesito. Si vamos a agarrar la carta la vamos a dejar acá tirada. La linterna que no sé dónde quedó. Acá. La vamos a dejar acá tirada por ahora. ¿Tengo luces prendidas dentro de la casa? No. Bien, perfecto. Eso es bueno. Que... No nos va a venir tanto de luz. Bien. Vamos por partes. Esto... Vamos a ponerlo acá. Porque no es necesario. Las luces... También... Vamos a ponerlas... Acá. Son las luces de atrás. Bueno. Son las luces de adelante. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a tirar ahí. Esto es lo último que vamos a poner. Filtro de aire. No lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá abajo. Bien. Tenemos la caja de cambios. Hoy pan. No sé. No sé la traducción de todo. Bueno. Bien. Ahora. Flywheel. Esto de ahí también. Ahí. Bien. Vamos con esta parte. Bien. Tenemos el bloque. Tenemos que buscar el... Eh... ¿Qué es esto? Ah, esto es loco de arriba. O sea, esto lo vamos a tirar... Un momento. A ver si puedo... Tirarlo ahí arriba. Perfecto. No hay nada más ahí arriba, ¿no? Me estoy de arriba de la cosa. Salgo para afuera. Eh... ¿Qué es esto? Los voy a dejar ahí abajo porque no me molestan. Bien. Necesitamos el... Esto es Rocket Cover. Esto es el Rocket Shaft. Esto va junto. Esto es lo del alternador. Eh... Necesito... El... El Crankshaft. Eh... Esto de freno. Cables desordenados. O sea, estos... Los vamos a necesitar a mano. Así que los voy a dejar acá. Junto a esto. Vamos a buscar el... 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 Esto. Nada. ¿Esto qué es? El... El... Esto. Nada. De momento. Bien. Perfecto. Acá no está. Acá, no? Acá tendría ya estar, no? Arrancador, headers, eléctricos, fuel pump, drowning cage, ahí está, muy bien, solo cylinder, radio, hola, acá hay más cosas, acá estoy, lo metemos, bien, ya arrancamos a full con el motor, ahora, vamos a la vuelta, voy a esperar un poco, hasta que esté, bueno, más fácil, listo, vamos a poner acá, el rocket clover, no, el rocket cover clover, cualquiera, el rocket cover, va junto a esto, esto es lo que guarda, supuestamente lo que guarda, lo que cubre esto, tenemos el bloque, pistones, no sé si los puedo cambiar, los pistones, debería ir a ver, pero bueno, de momento los voy a tirar acá, todo lo que necesito para el, como para el motor, lo que necesito más a mano, no todo lo, y esto, ahora, el, esto, ya lo tenemos acá, a veces el cilindro, cilindro, esto, así como el, 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 todo lo que necesito, Sparkplug, ah, estos son los que no, no llegué a comprar, carajo, lo voy a dejar todo a mano, eh, el rocket shaft, que es esto, y, el, el rocket cover, camshaft, camshaft, estos son los platos, eh, la, la, la rueda del gozo, el plate, ahí, porque eso va a ir después, esto, cron shaft pulley, mejor dicho, esto es el oil pan, ahí atrás, y, esto, a ver, como para tener un poquito de orden, porque si no, va a ser un quilombo, eh, como se llama, camshafts, y camshaft gear, que están por acá, me parece, clutch, eh, inspección, eh, distribuidor, em, maintainer, mater, carburador, tocutocutocutocitor, y lowook, guiar, y ahí debe ir a ir a Ester, camshaft gear, y apropiación base. Esto va a después, y, y, esto, Ahora Voy a sacar un poco los Particulares que no los necesito Ahora no voy a escuchar Si alguien me sigue, pero bueno Timing ¿Eh? El timing champ No está Timing champ, mejor dicho, cualquier cosa Dije, esto va acá Bueno, esto va junto a esto, pero Hasta no tenerlo en el En el coso no puedo hacer Tornada Timing cover, ¿dónde carajo estaba? Listo Eh, esto que era El alternador Eh Acá, no, este es el El que encobó Hola ¿Cuál era? Ya arrancamos con esto Ya como arrancamos con esto Esto lo vamos a dejar acá Eh, ahora sí Waterpump Eh, acá Waterpump Y Waterpump Eh, Pooley Crownshot Pooley Este después El Waterpump Pooley Eso, está bien Distribuidor ya ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Acá Tenía que ponerlo De una forma En particular Eh Vamos a ver esto Lo vamos a poner en la habitación Porque seguramente Me voy a levantar de noche Eh, ¿qué hora es? Son las A ver si me acuerdo La una de la mañana Chavos, voy a dormir Ahí Ay, ay, ay Nos vamos a levantar Re de noche ahora Solamente No, ya es de día Oh, re cheto Nos vamos directo al A comprar el coso Mirá Qué asco Qué asco No sé No sé por qué Pudo hacer estas cosas O sea No, no te debería dejar O sea Bueno A ver Estrés Tengo un poco de estrés ¿Dónde quedó la moto? Ah Acá vas esta Ah Tío Tío Decime que estás Tío 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 Creo que tengo que hacer Un trabajo para la abuela Primero Hola llaves Tío ¿Están acá? No Hola ¿Puedo bubear el juego? No Ojalá Bien ¿Dónde carajo Está la moto? Ahora que lo estoy pensando Yo vine con la moto por acá ¿Moto? 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 O sea ¿Me recabió la moto? ¿Estamos diciendo? Sí, sí, sí ¿Estoy como? Teléfono Tenerigator Tener Tener Gracias.